57 mató a dos en esa, 21 se fue, lleva dos partidas sin matar así que te dejo acá, hasta acá compito güey estaba del otro lado del mapa, estaba en gasolinera cuando me dijiste eso, entonces dije subo por calle por favor, como le hago güey, no, que me teletransporte, perro estaría chido, estaría chido un especialista con eso ahhh, Sniff ¿otra vez? si, tiene sniper ahora ya sabe donde está, así que estábamos conectada adentro todos adentro ufff va a estar más difícil ufff no dejo de insistir a huevo que no ufff ufff si buena compa ufff chingo el otro y luego repetí counter también nooo Matías ya se la sabe quítense bolas de tontos quítense bolas de tontos quítense bolas de tontos ok yo también puse ok re-test UNA me dispararon hay una ah esta arma esta violenta ocupo ayuda donde? el gato vente para atrás espérate vengo vengo ahí viene uno muerto buena bueno otro en escaleras lo mato al Nyx cuidado el de adentro hay el Nyx no te asomes adentro no te asomes adentro no te asomes adentro ya me fui de ahi me mato el Matias no te asomes ahi pero esta bien el Nyx voy a tirar counter muertos UAB esta madre se me mueve se me mueve para arriba no te asomes no te asomes adentro no te asomes adentro no te asomes adentro no te asomes adentro un Cuidado, son muchos ahí arriba Ya lo tengo Nice ¿Buena? Muy bien Ah, yo tenia una tirada, tengo guardas ¡Ve arriba, ve arriba! Voy Estilo counter El techo esta matido Certe ahí mejor Veo adentro, veo adentro Voy contigo a techo Todavía no veo Todavía no veo nada Si, 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 como no, ten cuidado, madera, madera Voy el de la garra, lo mato Motor, voy por ese Ahí si, ahí si, ahí si Ya no voy a matar, wey, ya no voy a matar Ya, ya lo tengo Ah, ok Si, hace rato la... Ya tírasela, wey Antes de que quise dar la vida UAV ready Ok Roger that, be advised, yes, ready medicare with UAV Oh, el Sniff casi me mata, otra vez, fue el primerito que me mató, además, en la segunda quien te mató, el Matías, ajá, en la tercera también, creo, en el chilenos, esta es la dirección y comandante.